Si estos días conocíamos la programación para la noche de San Juan, de Marbella y de San Pedro, ahora vamos a hacer lo propio con la de la asociación Las Albarizas. Nos vamos en directo al ayuntamiento. Buenos días, como siempre iniciaré esta rueda de prensa agradeciendo la presencia de los medios de comunicación en la presentación que hoy vamos a tener lugar, que no es otra que esa celebración del día de San Juan y una de las celebraciones, yo creo que de las más especiales que tiene nuestra ciudad, de las más simbólicas, de las que también tienen una mayor tradición, que no es otra que esa hoguera de San Juan y la celebración de esta festividad organizada por la asociación de vecinos Las Albarizas. Para esta presentación me acompaña Josefa Carrasco, la presidenta de la asociación de vecinos, Gemma Sarria, la secretaria de la misma, y Ana Rojas, tesorera también de esta misma entidad, a las cuales no solo le agradezco su presencia hoy para presentar esta actividad, sino también el trabajo que hacen no solo para organizar el día de San Juan, sino que hacen durante todo el año para que esta asociación sea de las más activas del municipio y que pueda celebrar cada uno de los eventos que nos van acompañando, pues Navidad, el día de San Juan y así innumerables actividades como el día de Andalucía u otras muchas que acaban dándole contenido y actividad a su zona. La asociación de vecinos de Las Albarizas, una entidad que cuenta con más de 40 años de trayectoria y que lleva organizando la hoguera de San Juan, pues hemos estado hablando que en más de 35 años lleva organizando esta asociación la noche de San Juan en su barrio. Se organiza esta actividad por parte de la asociación de vecinos en colaboración con el ayuntamiento organizando la festividad de la hoguera de San Juan, una noche que es mágica, siempre de tradiciones y también, para aquellos que lo sean, de supersticiones y una de las noches más esperadas del año, donde además, también como siempre hay que destacar que es la noche más corta del año y que marca pues esa entrada al verano, donde además nos trasladamos en torno a esta hoguera para disfrutar de una velada repleta de buen ambiente y que en este caso, como el día de San Juan, el día 23, el próximo domingo 23 de junio, en horario desde las 7 de la tarde aproximadamente y hasta la 1 de la mañana. Este año será en una nueva ubicación y se celebrará en la Plaza del Teatro Ciudad de Marbella, también en su zona. Ellas la hacían tradicionalmente en el entorno de la calle Magallanes, pero bueno, por la reforma que se está iniciando del Estadio Municipal, pues hemos tenido que cambiar de ubicación y seguro que, como era la otra ubicación, esta ubicación será también todo un éxito. Esta, además de la propia hoguera, donde además yo invito a todos los vecinos a que se acerquen, porque durante estos más de 35 años que se lleva celebrando todos los años, esta asociación de vecinos ha ido plasmando en las caras de esa hoguera, en ese tótem que después se quema, pues han ido poniendo diferentes temas de actualidad, especialmente de la ciudad o de nuestro país o de nuestra comunidad, y en el paso de todos estos años se puede ver, se puede analizar la historia de nuestra ciudad y de nuestro país a través de las hogueras de su asociación. Por eso recomiendo a todo el mundo pasar a verla antes de que sea a pasto de las llamas, porque merece la pena ver esas ilustraciones. Además, como siempre, la asociación se encargará de montar una barra a precios populares y habrá diversas actuaciones, como es la actuación para el público infantil, como es la actuación de Mimosin, la presencia de Academia de Baile de Gema Piña, y después también, pues para el baile y para un poquito más de animación musical, tendremos las actuaciones de Gloria Bendita y de Ana Soto. Y como no puede ser de otra manera, a las 12 de la noche, esa tradicional hoguera. Yo invito a todos los vecinos, verdad que es una noche cada vez con mayor número de ofertas, pero de actividades, de eventos, pero invito a los vecinos de Marbella, especialmente a los del Distrito Este, a que se acerquen, a que conozcan esta tradición, si no la conocen, ya que compartan un ratito con nosotros. Yo ahora le paso a Pepa Carrasco, la presidenta de la asociación, le paso la palabra para que dé detalles también de todo lo que han organizado para el disfrute de los vecinos. Buenas tardes. Pues un año más vamos a realizar la hoguera. Este año es verdad que nos hemos cambiado de ubicación y esperemos que todo nos salga estupendamente. Y como siempre, yo no voy a desvelar lo que se va a quemar, porque entonces sería un fracaso. Tenemos cosas nuevas que hacer y cosas que, pues oye, lo cotidiano, lo que da el tiempo, cosas de nuestras playas, de las cosas que se pueden decir, de las que no se pueden decir, todo eso. Y animo a todos los vecinos que se pasen por allí y estén un ratito con nosotros, ayudándonos a hacer esta quema que nos cuesta trabajo y nos cuesta esfuerzo y queremos que la gente pueda también disfrutar de ello. Si tenéis alguna pregunta, pues muchísimas gracias. Pues así llegaba la noche de San Juan, en este caso por parte de la asociación de vecinos Las Albarizas. Estos días hemos hablado de los festejos que van a tener lugar en las playas, tanto de Marbella y de San Pedro. Y ahora vamos a ir con la organización, con la preparación de las playas, precisamente para esta fecha, una de las más importantes del año, la noche de San Juan, que llega, en este caso, el próximo domingo. Está con nosotros María Pueblas, asesora de playas. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien todo. Bueno, el pisto de esta salida ya, bueno, lo hemos arrancado. Tenemos las playas preparadas desde hace ya algunos meses, pero ¿qué es lo que se prepara en concreto para esta noche del año? Bueno, para la noche de San Juan, para nosotros en playas es la noche grande, es la noche festiva, es la noche para pasarlo bien, todo es la fiesta tradicional, no solo aquí en la costa de Málaga, sino en todo el litoral mediterráneo. Entonces, para nosotros el dispositivo se centra en varios ejes. El eje es el dispositivo de limpieza, para pre y post San Juan, y el dispositivo también de seguridad, que es importante que se celebre todo con las condiciones de seguridad necesarias. Desde la unidad de playas, nosotros hemos dictado un bando, un bando municipal, que hemos puesto un poco la normativa, o a lo que queremos que la colaboración ciudadana, queremos que vaya. Entonces, hemos dispuesto una zona para los ciudadanos, para que puedan hacer sus hogueras, sus jugas, y puedan hacer todos sus rituales de San Juan de siempre, tradicionales, que son las zonas, efectivamente, y valga la redundancia, tradicionales de efectuar estas hogueras. Entonces, van a ser en la playa de San Pedro Alcántara, en la playa de lo que es el Cable y Pinillo, desde el puerto de La Bajadilla hasta lo que es Río Real, y luego ya en la zona de Levante, de lo que es Plaza Tamarindos, Playa Alicate, Urbanización Las Chapas, y junto al Chiringuito Siroco. Y también, no me dejo atrás, la playa de Nueva Andalucía. Entonces, esos son los puntos para que los ciudadanos puedan, efectivamente, hacer sus hogueras y todo esto. En todos esos puntos, los aseos públicos de playas van a estar abiertos hasta las 4 de la mañana, para que se posibilite la interactuación en la playa, pasarlo bien, hacer todos estos rituales que todos sabemos de mojar los pies, de todo este tipo de cosas. Y luego ya, de cara a lo que son los establecimientos de playa, tanto kioscos como chiringuitos, ellos también pueden realizar estas fiestas con cena incluida de San Juan, y entonces hemos pedido que nos comuniquen qué chiringuitos, qué establecimientos van a realizar las hogueras, para luego comunicarlo a la Junta de Andalucía, para que tengan comunicación todo con los agentes ambientales, y comunicarlo también a policía, bomberos, y para el dispositivo de limpieza posterior, para que esté todo organizado. También en cuanto a la música, hemos sacado ese bando, también en cuanto a la música, con una declaración responsable, para que los chiringuitos, los establecimientos, pues igual que se hacen feria, puedan cumplimentar esa declaración responsable, por la cual pueden estar con música en vivo, y hasta la una de la mañana, para poder amenizar esas cenas, y esas fiestas que se celebran en torno a San Juan. También hemos un poco definido cómo se pueden hacer esos fuegos, que no solamente se pueden utilizar elementos de madera, lógicamente que no sean punzantes, no se pueden utilizar plásticos, inflamables, tampoco vidrios, otros elementos como los farolillos, estos que vuelan, exactamente, por cuestiones de seguridad. Y bueno, es un bando que es muy completo, y yo creo que está pensado efectivamente para tener y aunar el ocio con la seguridad en las playas. Entonces, pues bueno, desde aquí animar a todo el mundo que vaya a pasarlo genial. Es cierto que después, a partir de las 4 de la mañana, empieza ya el dispositivo de limpieza, que es un dispositivo que se piensa todos los años para que en el menor tiempo posible las playas estén en su estado, en perfecto estado, no nos olvidemos que estamos en temporada alta, y que, bueno, pues ya a las 7, 8 de la mañana ya tenemos un montón de ciudadanos paseando por las playas, disfrutando de ellas, que para eso están. Y entonces, pues claro, tienen que estar en perfecto estado de limpieza y mantenimiento. Y bueno, lógicamente, pues se recogen toneladas, toneladas de basura esos días, y entonces, pues se ha dispuesto por parte de la unidad de limpieza de un dispositivo muy ambicioso para que, bueno, efectivamente, todos esos restos de fuego, todo, bueno, pues esa basura que se genera, pues esté limpia la playa en el menor tiempo posible, en torno a dos horas, se prevé que esté todo el término municipal, o sea, desde San Pedro a Cabo Pino, totalmente limpio. Que hay que apelar a la concienciación ciudadana, que recojamos nuestra basura, que no nos dejemos las playas hechas, bueno, es que da auténtico pavor verlas. Efectivamente, eso es lo primero, ¿no? El civismo, la educación, el saber que, bueno, estamos en un medio natural, y entonces hay que preservarlo entre todos, y eso no lo tenemos claro, pues no estamos hablando de nada, lógicamente, pero bueno, ese es un tema que es importante, y luego la dotación de medios por parte municipal, pues también, lógicamente. También hemos obligado a los chiringuitos que hacen sus hogueras delante de sus establecimientos, a que sean ellos mismos los que retiren todos esos rescoldos antes de la una de la mañana, con independencia de que luego, bueno, también pasaremos con los tractores, con las palas cargadoras, con toda la maquinaria retroexcavadora, que nos ayuda a llevar a las cubas, y a dejarlo totalmente limpio, y a agilizar todo esto. ¿Hay muchos incumplimientos esta noche? No, la verdad que es una noche que, a pesar de que se agolpa tantísima gente en la playa, pues de noche, pues la verdad que, en cuanto a lo que es incidencias, no suele haber de relevancia, ¿no? Y es verdad que hay policía local, también en colaboración, pues está con una dotación muy importante para San Juan, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo están las playas en este momento? ¿Cómo llegan a estos meses de verano? ¿Se van a seguir haciendo aportes de arena? Sí, seguimos aportando arena. Estamos ahora en la zona de Río Verde-Ancón, para ganar anchura a esa playa, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, al final la arena se aporta para regenerar las playas. ¿Qué significa regenerar las playas para que todo el mundo nos entienda? Bueno, pues que con los continuos temporales que estamos teniendo, tanto de Levante como Poniente, sobre todo Levante, que es lo que nos afecta más en la costa de Marbella, se va perdiendo anchura de playa, se va perdiendo arena. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hacen aportes? Bueno, para que cuando vengan esos temporales, esos aportes de arena que hacemos de manera artificial, pues sirvan de almohada o sirvan de colchón para intentar que esa anchura vaya siendo lo menor posible, teniendo en cuenta que no tenemos diques ni tenemos ningún tipo de elemento que pueda contener ese temporal. Entonces, la arena es fundamental. La arena escasea. La arena es un recurso natural que es escaso. Entonces, que en Marbella hayamos tenido la oportunidad de, a partir de una promoción inmobiliaria próxima al dominio público marítimo terrestre, salga arena, arena de playa, que hayamos cumplido con todas las analíticas que se nos ha exigido por parte de demarcación de costas, según la instrucción técnica que tiene demarcación de costas, y que podamos esa arena verterla en las playas de Marbella y San Pedro, es una noticia maravillosa para Marbella. Entonces, creo que con eso nos tenemos que quedar. O sea, que es algo importante para regenerar y paliar esa pérdida de arena que tenemos en las playas, y seguimos, seguimos haciendo, como te decía, en Río Verde Ancón y paralelamente en Playa de Venus, justo donde el arroyo, la represa, que se estrecha muchísimo esa playa. Tenemos mucha regresión. Lo que, valvamente, también se conoce de Playa de San Ramón, por la gente aquí de Marbella, los que somos de aquí. También vamos a continuar en la Playa de la Fontanilla, que es una playa también muy mermada de arena. Y, bueno, vamos a aportar, pues, entre San Pedro y Marbella, prácticamente, me parece, no me quiero equivocar exactamente, pero del orden de 200.000 metros cúbicos de arena. Todo ello para regenerar nuestras playas y con la principal misión, desde el punto de vista técnico, es paliar esas temporales y paliar la disminución que estamos teniendo de anchura de playa. Y, afortunadamente, no hemos tenido temporales considerables, ¿no?, este año. Claro, Eva, no ha habido un temporal importante, como pasó en el año 2021, que es verdad que hubo un temporal finales de abril-mayo. Sí, tremendo. Muy importante, pero es que todos lo notamos. O sea, el cambio climático existe, cada vez hay más viento y cada vez, no hay un temporal importante, pero hay muchos pequeños temporales de levante, que es lo que hace que en Marbella vayamos perdiendo la arena de nuestra costa, ¿no? Y, bueno, pues, la única manera que hay, hay dos. O sea, la aportación de la arena desde operaciones de bypass, que se llama, reperfilado de playa, que es desde las desembocaduras de los ríos, aprovechar esa arena que se amontona de manera natural o en las playas contiguas a los puertos, coger esos montones y llevarlos y extenderlos sobre la propia playa. Eso ya lo hacemos. Eso ya lo hacemos de siempre. Sí, de manera habitual. De manera habitual, las operaciones de lo que se llama bypass... Eso no lo había oído nunca. Sí, sí, sí. Bypass. Bypass, bueno, pues, como al final un poco técnico, ¿no? Las operaciones de bypass y reperfilado de playa desde las zonas donde se amontonan más, para entendernos, hacia las zonas que están más mermadas, con maquinaria pesada. Bueno, palas cargadoras, maquinaria tipo bulldozer, que se va extendiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Eso resulta insuficiente. O sea, que es que con eso no tenemos suficiente para la cantidad de arena que necesitamos. O sea, entonces, pues, bueno, estos metros cúbicos de arena que estamos aportando de manera artificial, arena perfectamente compatible con la arena existente, porque así se ha determinado por la instrucción técnica y por la demarcación de costas, que es quien tiene la competencia. O sea, ellos son, el Estado es el encargado, el acompetente de la integridad del dominio público. Se está refiriendo también a las playas de San Pedro. Ha habido muchas quejas en este sentido. ¿Qué le decimos a los vecinos de la zona? Bueno, desde el punto de vista técnico, que es mi papel, ¿vale?, y soy la técnica de la delegación de playas, yo sí que puedo decir que la arena que se ha vertido en San Pedro es la misma, que se está vertiendo en Marbella, y que en la actualidad y anteriormente, o sea, no tenemos otra arena. Ya me gustaría a mí tener muchos acopios de arena, ya te digo que la arena es un bien totalmente escaso. Entonces, las analíticas, tanto granulométricas, químicas, como biológicas, son positivas, y son de acuerdo a la instrucción técnica que tiene de marcación de costas para que se puedan verter esas arenas con total seguridad para el ciudadano. Entonces, sí que mandar un mensaje de, te quiero decir, no alarmista, ni muchísimo menos, porque no hay motivos para hacerlo, es un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que la arena ha pasado todos los controles que se pueden pasar y que lo hemos hecho para regenerar las playas, que es el principal motivo por el que se echa arena a las playas, para que esos temporales que nos están comiendo playas, nos están mermando playas y hace que tengamos que tomar decisiones con aprovechamientos de playas y otras situaciones, evitar, y que luego quede más espacio público para el ciudadano, para que podamos disfrutarlos todos, es evitar esa merma de arena. ¿Cómo se hace? De la única manera existe. Utilizando arena artificial con los controles y con la autorización de demarcación de costas. O sea, otra cosa no puedo decir. La ordenanza de playas está en exposición pública hasta julio, ¿no? Sí, efectivamente. La ordenanza de playas se aprobó de manera provisional en el Pleno. En el Pleno. ¿Qué respuesta está recibiendo? Pues mira, hasta que no pase el plazo de exposición al público, que efectivamente es un plazo muy amplio, por eso son 30 días hábiles desde el 30 de mayo que se publicó en el boletín oficial de la provincia de Málaga, nos metemos en julio. Pues no me dan traslado de todas esas sugerencias por parte de los ciudadanos. Encantada de recibirla. Es una ordenanza muy extensa, la verdad. Es la primera vez que se hacía. Creo que eso es muy importante también de cara a todo el mundo. Hacer una ordenanza no es fácil desde el punto de vista técnico y jurídico. No olvidemos que hacemos un poco de legisladores. Entonces crear una ley o una ordenanza a nivel municipal no es fácil. Puede que haya, sin lugar a dudas, alguna cosa que pueda cambiar, que lo vamos a cambiar. No hay ningún problema. Y por eso animo a todo el mundo que haga alegaciones, que la conozca, que se entere perfectamente de lo que estamos regulando, que no tiene mayor trascendencia. Es algo que habitualmente se viene realizando en todos los municipios costeros. No entiendo por qué en Marbella no teníamos ya esa ordenanza. Muy contenta de que salga a cabo y que se lleve a cabo y se apruebe definitivamente. La labor de la ordenanza no es sancionar. Vamos a ver. La labor de la ordenanza... Ese es el último punto. Pues que efectivamente hay un régimen de sancionador que a todo el mundo parece que nos quedamos con ese tema, con unas sanciones pecuniarias, que son las que la ley establece, ni más ni menos. Pero no se trata de eso. Se trata al final de crear una concienciación tanto de cara al ciudadano como de cara al empresario de playa. Y dentro del ámbito de las competencias municipales, que nuestras competencias son limitadas. O sea, las competencias en dominio público del municipio de Marbella es la limpieza, el mantenimiento de playas, la seguridad de las personas, el salvamento y socorrismo y el tema del plan de playas y los servicios de temporada. Que ahí sí que nosotros podemos, a través nuestra, como gestión directa, explotarlos o cederlos a un tercero. O sea, esas son las competencias municipales y ahí eso es lo que hemos regulado. Bueno, tiene muchos puntos, hay muchas novedades, hay muchos cambios también. Es cierto, como dices, no existía y otros municipios que ya contaban con ella y bueno, hacía mucha falta al final contar con este documento. Efectivamente, bueno, vamos a ver, claro, como no había, pues todos son cambios. Entonces, efectivamente, bueno, pues causa ahí una expectativa, una vez que se ha puesto, no se ha puesto nada que no se haya, bueno, un poco inventado, se haya visto, se haya intentado de, bueno, de ver todas esas situaciones. Pero como digo, es una ordenanza que no deja de ser compleja en el sentido de que es muy amplia. No compleja en cuanto a su texto, porque es algo muy simple en cuanto a limpieza, seguridad de las personas y, bueno, concesiones administrativas y autorizaciones de playa. Es algo simple, pero sí que es complejo en cuanto a que es una ordenanza larga y que intentamos regular pues lo máximo posible, desde luego. Quería decir también en cuanto a las sanciones que nos hemos quedado ahí un poco ese tema. Nosotros efectivamente hemos establecido un régimen sancionador, pero también somos conscientes de que nunca ha habido una ordenanza. no podemos ese régimen sancionador de repente ponerlo en vigor nada más que entre esa ordenanza en vigor. Entonces hemos dado como un abacatio legis que se llama, es decir, un tiempo que va a ser de un mes desde que la ordenanza esté aprobada definitivamente, se hayan resuelto todas esas alegaciones, se haya llevado otra vez al pleno, pues habrá un mes en el que se le dará publicidad a esa ordenanza. Es decir, desde todos los ámbitos, desde nuestra página web, desde Cuñas en Radio, aquí en la televisión, para que todos los ciudadanos y empresarios de playa conozcan la ordenanza. Claro, queda absolutamente claro. Es algo que es importante decir que no se va a sancionar a nadie sin que nadie conozca lo que puede realizar y lo que no puede realizar. Si bien son cosas absolutamente normales de civismo, de educación, de que estamos en el medio natural que es la playa y poco más. Bueno, también se ha hablado eso en cuanto a la perspectiva del ciudadano, en cuanto a la perspectiva de los planes de explotación, de los empresarios de playa, bueno, pues algo normal. O sea, al final serán los pliegos de licitación de esas futuras concesiones que se sacarán, tanto de zonas náuticas como hamacas como kioscos de temporada, quien definirá exactamente esos incumplimientos que pudiesen existir en las concesiones administrativas. Pero sí que desde la ordenanza se ha puesto como unas reglas básicas. Bueno, pues a lo mejor lo más llamativo es que sí, hemos previsto una uniformidad para esos explotadores de las futuras concesiones que se ganen y que se firmen con nosotros, con el ayuntamiento y bueno, es un poco, no hay más, o sea, es la uniformidad para que todo el mundo vea que es un servicio público el que se presta, que esté todo bien, que esté limpio. en cuanto a los excesos de ocupación, bueno, pues no podría ser de otra manera que no regulemos los excesos de ocupación si se está licitando a 300 metros cuadrados y usted está morando por 300 metros cuadrados y bueno, es el canon que nosotros establecemos al Estado, pues si usted se excede, pues efectivamente se harán controles, se harán controles por parte de los inspectores de playa, se harán controles con un dron y se seguirá un poco esa, eso es algo que bueno, es llamativo, pero porque nunca lo teníamos, pero realmente no es algo llamativo en cuanto a que es algo de sentido común. La Junta de Andalucía relajó en cierta medida las medidas contra la sequía, es cierto que estamos un poquito mejor, bueno, no demasiado, pero algo mejor. ¿Tendremos agua en las duchas? Claro, ese es otro tema interesante de playas, bueno, el nuevo bando que recoge esa reunión de la Junta lo que ha hecho con las duchas de las playas es limitar, ¿vale?, limitar solamente a las playas que se consideran adaptadas y solamente para el uso de personas de movilidad reducida. ¿En qué se traduce eso en el municipio de Marbella? Bueno, pues que solo en nueve playas vamos a tener duchas este verano, ya que ese bando está hasta el 30 de septiembre, o sea que este verano lo pasamos así. ¿Cuáles son esas playas? Pues para nosotros son la playa de San Pedro Alcántara, la tenemos adaptada, cuando digo adaptada es muy claro para que todo el mundo lo entienda, tiene zona de sombra, tiene parking para personas de movilidad reducida, tiene pasarelas y rampas de acceso, tiene baños para personas de movilidad reducida y bueno, los elementos necesarios para todas estas personas según el bando, o sea, según el bando municipal. Entonces, son playas de San Pedro Alcántara, playas del Cable, playas de Nueva Andalucía, playas del Faro, playas de Bajadilla, playas de Cabo Pino, Nahueles, Fontanilla y me queda una que vamos a ver, creo que es Faro, si no lo he repetido de nuevo. Bueno, en cualquier caso, le vamos a dar publicidad mediante las redes sociales, hay cuatro playas que tenemos ya los juegos de agua, que sabe todo el mundo cuáles son, que es donde van muchas personas de movilidad reducida y personas más mayores de nuestro municipio, que son las playas del centro, que es así lugar a dudas, y las otras cinco son playas que tenemos adaptadas con todos estos elementos y ahí sí va a haber agua. Entonces, pues... Pero claro, aquí entra la picaresca también, que esperemos que no. Sí, sí, bueno, efectivamente, ahí el bando dice que será solamente el uso para personas de movilidad reducida, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Pues María, muchas gracias. Nada, a vosotros por todo. Buen verano. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.